¿Algún trasteo en motocicleta? En este video enviado al canal comunitario se observa la manera como este motociclista de manera irresponsable amarra este closet a la parrilla de su moto y lo trastea sin complicaciones, pero que falta de cultura y conciencia al tener en cuenta que las motocicletas están para transportar personas, no elementos pesados. Un así no es.